Que calor del otro, nena, ya me quiero allá Cuando estoy a tu lado el calor más sofoca me quiero mojar Hay cuarenta grados, nena, y yo voy a explotar Vamos para la sola fumando en el agua te quiero besar Hay cuarenta grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Hoy el sol calienta como nunca por aquí Es cosa de locos el verano junto a ti Que calor del otro, nena, ya me quiero bañar Cuando estoy a tu lado el calor más sofoca me quiero mojar Hay cuarenta grados, nena, y yo voy a explotar Vamos para la sola jugando en el agua te quiero besar Hay cuarenta grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Y cuando la tarde ya sale que te daré Todo mi cariño como nunca te amaré Que calor del otro, nena, ya me quiero bañar Cuando estoy a tu lado el calor más sofoca me quiero mojar Hay cuarenta grados, nena, y yo voy a explotar Vamos para la sola jugando en el agua te quiero besar Hay cuarenta grados, nena, y yo voy a explotar Vamos para la sola jugando en el agua te quiero besar Hay cuarenta grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Hoy el sol calienta como nunca por aquí Qué cosas de locos el verano junto a ti Qué calor del otro, nena, ya me quiero bañar Cuando estoy a tu lado el calor más sofoca me quiero mojar Hay cuarenta grados, nena, y yo voy a explotar Vamos para la sola jugando en el agua te quiero besar Qué calor del otro, nena, ya me quiero bañar Cuando estoy a tu lado el calor más sofoca me quiero mojar Hay cuarenta grados, nena, y yo voy a explotar Vamos para la sola jugando en el agua te quiero besar Vamos para la sola jugando Vamos para la sola jugando en el agua te quiero besar Gracias.